Música ¿Qué voy a hacer contigo? Yo sueño todas las noches, me traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Música Parece ser mi castigo quererte sin descansar Música Mi vida se está acabando Y no puede darse cuenta, no más porque es igual que yo Música Me gusta verme rendido Música Sabiendo que yo no pido, ni en la inclemencia, ni compasión Música Son nuestras almas Música Tan iguales y tan diferentes Música Somos dos gotas de agua Música Que no sabemos hablar Música Pero hoy cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar Música Música Dos gotas de agua Música Cristalinas y transparentes Música Son nuestras almas Son nuestras almas Música Tan iguales y tan diferentes Música Como dos gotas de agua Música Música Nos sabemos lograr Música Pero hoy cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar Música 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 Música